Thank you so much Que malos son Que no me matan el dron Tell me It's a freedom baby Tell me I'm gonna make it I'm gonna make it I'm gonna make it I'm gonna make it Maybe I'm gonna die Vale, cuidado, hay uno que puede hacer Spawn, es el Jagger Ha abierto una puerta Que respawn lo ha hecho Ya me ha quitado la vida El muerto No, pero si la maté Ah, de nuestro equipo Vale, vale Que pesados Bueno, pues mira La ha hecho tomar por culo ¿Estás viendo lo que me estoy haciendo? ¿Estás viendo lo que me estoy haciendo? Está aburrido al lado mío para que no me apoyes Espérate que no estoy ni en el lado Por detrás muestro Pues me voy Ahí Ah, tiene que estar en el lado ¿Dónde? 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 ¡Márcamelo! ¡Márcamelo! ¡Miranda! 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 ¡Aguililla! Está ahí, estoy llegada de pegar, tío No, no puedo verlo Pues me lo ha fallado ¿Tienes dron? Yo sí Tú utilízalo, por favor Porque si no, no me lo hago, eh Aptiarlo Mirame si alguien en punto, por favor, te lo pido A ver No puedo romper los cepos, águila, tío Ahora voy yo, ahora voy yo No, no, no Tú mirame si alguien en punto Rápido A ver, ¿dónde estás? Eh... Hay uno detrás del escudo, que es el eco ¡Márcalo! Voy Lo he visto, lo he visto Se ha ido por la habitación esa pequeña Tengo un arco No, Mark, no, Mark Me ha quitado el dron A ver si se ha girado, ¿he visto? ¿Quiere salido? Vale, bueno Me queda uno, vale, uno contra uno Está dentro, el otro está dentro No sé dónde ¿Dentro del punto? ¿Seguro? Eh... no, está antes de entrar a punto Me ha ido por detrás Me hago un ice, eh Ah, sí, es verdad ¿Ves? Ahí me ha matado Madre mía, he muerto enfrente de mi dron Es que no tengo ni idea dónde está Me ha cagado en Dios, que no se rompe la puerta, tío ¡Que me cago en Dios, tío! Hostia puta, tío Tío, que es una ice, que me la quiero hacer, tío ¿Dónde está el guarro este? ¡Se me apaga la tele! Hay dos mías, vale, ahí está Pero... Pero... Sabemos que está en punto... Es que hay cepos, tío A lo mejor está ahí detrás No, ahí detrás no, porque ahí es el choto, la brecha Ahí está Faltan 15 segundos ¡Vale, mira, te lo marco, te lo marco! Puta ice Gracias Qué buena grilla No sé con qué la ha marcado con mi dron O con el de tu prima Pero bien, bien, bien Con el mío ¡Mate mío!